Ariel, mira, estamos en el vacunatorio de Yerba Buena, exactamente estamos en Frías Silva y la avenida Juan Fanzolato. Y hasta desde esta zona hasta la avenida Presidente Perón debemos tener unas 10 cuadras, 11 cuadras, y hasta ahí llega la fila de vehículos, y no menos es la fila de personas que están esperando aquí para que en un ratito nada más, a las 8 de la mañana, comiencen a ser vacunados. Bueno, este vacunatorio en especial ya había entregado este aspecto de una fila importante de personas y de vehículos, lógico, durante los últimos días, y estamos hablando de unos, arriba de unos 1500 turnos por jornada, y hoy parece que también va a ser una jornada un tanto ajetreada, un tanto larga, la apertura es a las 8 de la mañana, y a las 4 de la tarde terminan con la vacunación correspondiente, pero, ustedes ven, de un lado los vehículos, del otro lado las personas que han venido a pie, los vehículos, y a esta hora, Ariel, ya tenemos unas 10 cuadras aproximadamente, llega hasta la avenida Presidente Perón, si bien son cuadras chicas, ¿no? Pero, de todos modos, es larga la fila de vehículos que ya se están acomodando aquí, y el resto, bueno, de personas, básicamente comienza a abrazar este vacunatorio aquí en la localidad de Yerba Buena, así que hay que prepararse también para una, en buena hora, porque toda esta gente va a recibir su vacuna, y estamos hablando de una cantidad importante de personas de aquí, y, pero, ya, ya, da vuelta la cuadra, por lo que puedo ver, si ya comienza a abrazar la cuadra, insisto, una mañana bastante, bastante movida va a ser aquí en este vacunatorio, como en todos, en la capital, también, o en el interior de la provincia, pero, este es el aspecto vacunatorio de Yerba Buena, fila de vehículos, hasta la avenida Presidente Perón y personas, ya, básicamente, comienzan a abrazar la cuadra donde está el vacunatorio.